Continuamos con más información, el ministro de salud Jason Ausa anunció que en los próximos días llegará al país un millón de vacunas gracias al gobierno que está cumpliendo con los bolivianos. Nosotros debemos manifestar al pueblo boliviano que a pesar de la crisis global que existe en cuanto a la escasez de vacunas, gracias a las gestiones realizadas por nuestro presidente Luis Arce Catacola de manera directa, gracias a las gestiones y el seguimiento que estamos realizando como Ministerio de Salud, nosotros hemos recibido el jueves 92.000 dosis de Pfizer, vacunas que ya han sido distribuidas a todo el país el día de ayer. En estos días vamos a recibir 200.000 dosis de Sputnik V y en el mes de mayo vamos a recibir un millón de Sinopharm. Para nosotros es una noticia grata poder manifestar esto al pueblo boliviano y decirle que vamos a darle continuidad a nuestro plan de vacunación y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por cuidar la salud y la vida del pueblo boliviano.